¡Suscríbete al canal! A ver qué nos cuentan ¡Ey, Jerry, él por aquí! Así que no ha comido el dragón, ¿eh? Gracias a preguntas, César Ven, estamos reunidos arriba ¿Qué pasa? Quería que me comiera el dragón, ¿eh? ¡Asquerosa! Vamos ¿Qué haces tú aquí? Ay, me va a sudar A ver, estos dos ¡Uy, se puede seguir subiendo! ¿Un dragón? ¿Qué significa esto, Amelie? ¿Se supone que el gremio mantiene un seguimiento de cada dragón? Sí, dejad de ser el vago Me podrían haber comido Eso habría sido trágico, ¿eh? Los dragones no atacan a los humanos Así que la única explicación es Un Tyrant debe estar cerca Esta es la que me ayudó, ¿no? La viajera del tiempo, esa Hola, ¿todo el mundo está bien? Llegas tarde, Dina Un Tyrant Sí, eso debe ser Los dragones están programados para cazar Tyrants Así es como funcionan Así que debe haber uno cerca Este orfanato ya no está a salvo ¡Qué osadía! ¿Cómo puede un Tyrant esconderse en un lugar como este? Nos marchamos, entonces Deberé escoltar a los niños y niñas a la ciudad Y yo buscaré este Tyrant por mí misma No puedo estar muy lejos Te he guardado el secreto, ¿eh? Cállate, Geriar Eh, eh, respeta Debes de tener muchas preguntas Pero no es el momento Tendrás que creerme, chico Tu destino y el mío son el mismo ahora Para bien ¡Para mal! Hay un objeto ahí, ¿eh? En la... En la cosa ¿Estás temblando, Geriar? Esa fue Dina Una de nuestras domadoras de más alto ranking Si trabajas lo bastante duro Quizá puedes llegar a ser un gran maestro también Debes estar muy confuso Pero nuestra prioridad es llevaros A la seguridad de la ciudad ¡Por fin! Tengo que hacer mi maleta Antes de salir hacia la gran ciudad Venga, vete a tomar por culo ¡Esperadme! Estaré fuera, por favor Das prisa Mmm, finalmente ha llegado el día Supongo Te vas para convertirte en un auténtico domador Y proteger nuestro mundo moribundo, Geriar No se equivoquéis Las cosas pueden ponerse un poco... Incomodas Vivimos en tiempos oscuros Como pronto verás por ti mismo ¿De qué va todo esto? Los Tyrantes y los dragones ¿Por qué hemos sido atacados? No te preocupes Por estas cosas ahora mismo Ah, perdón No te preocupes por estas cosas ahora mismo Solo constate en llegar A salvar a la ciudad Bueno, me preocuparé Porque me saca a mí de la... Antiparálisis El crimen está en el corazón De la ciudad capital Amelie te quedará allí Cuando salgas de este lugar Te necesitará como domador de bronce Venga, te veré después ¡No me deja! No hay una parte aquí arriba, Jerry Pero quizá algún día Tal vez Ah, mira, aquí también Venga, dinerito Tío, ¿cómo es que hay 380 nexomones de estos, loco? Espera, de verdad ¿Vas a ir al gremio ahora? Supongo que Amelie decidió Ser la ceremonia por el dragón Ten cuidado, Jerry Víjalo tus pasos en el puente Vale, vámonos Ross, vuelve aquí, pequeño Estaré bien Sé cómo llegar a la ciudad Esa no es la cuestión, Ross Hay un Tyrant cerca Ni siquiera sé lo que es un Tyrant No tenga miedo de eso En cualquier caso No soy como Jerry ¿Qué ha querido decir? Y Andres, vuelve aquí Pues yo no voy por ahí Yo voy a explorar por aquí Eh, aquí hay algo Una sandía, torre, Ica ¡Coño! Eh, qué guapo Poyal Poyal Eh Hostias Qué poco le quito, tío Voy a cambiarlo A ver, es con Kutte Márcatelo Tío, es que Los que más potencia tienen Son los más lentos, tío ¿Te lo marcas? Desmotivado Toma Desmotivado Y no suben de nivel En serio Ah, sí, he cogido lo que tenía que coger aquí Buah, es que ya me han reventado Me tengo que curar Parararam Thank you Es que me han reventado, eh O sea, acabo de empezar y ya me han reventado ¿Este es un combate? Toma Jo, ¿a dónde crees que vas, colega? ¿No has oído? Hay fantasmas espeluznantes por el camino Lo siento, pero aún no estás listo para algo así, colega Te voy a reventar, espabilado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un eco Es fantasma, ¿no? Ah, no, es eléctrico ¿Y esta habilidad qué es? Toma, ha fallado Toma, ha vuelto a fallar Malísimo Toma Ah, lo ha cambiado Otro eléctrico Esto puede ser crítico Y esto puede aplicar desmotivación Voy a hacerlo, eh Toma, crítico Voy a cambiar a mi coleguita Este es de roca Roca es bueno contra eléctrico, creo, ¿no? Crítico y efectivo Toma, ha espabilado Y a este lo voy a cambiar Y voy a sacar a Gekoko Que no lo he utilizado todavía, eh No efectivo Venga, espabilado Esto es de eléctrico Esto es normal, normal Toma, falla Me lo he marcado ¿Suben de nivel o no? ¿Por qué no suben de nivel? Ah, sí, ahí está, eléctrico Ha ganado dos de vida Uno de ataque Uno de defensa Y uno de velocidad Rubio ha aprendido una nueva habilidad Peñasco machacante Causa daño mineral elemental Y tiene un 20% para el día En fin, el estado es frágil ¿Me has derrotado? ¿Así? Ah, de acuerdo, de acuerdo Lo que quieras, colega ¿Qué es esto? Los novatos tienen que viajar Hacia el sur con la esperanza De capturar algunos nexomones Fantasmas y psíquicos Esto está muy bien Pero te usaría mucho más fácil Con los nexotrampas elementales adecuadas Te daré algunas Si puedes ofrecerme algo bueno a cambio Me piden un nexotrampo Revivir 100 monedas Venga Sí, why not Otro combate Buah, tengo los míos muy débiles Como para combatir, eh Aunque no Ah, mira Si pulso el círculo corro Bueno, el círculo, el B Ah, qué guay No Vale, a ver ¿Qué es todo esto aquí? Esto es nada, ¿no? Vale Nexotrampa Si encuentras una cueva Durante tu viaje A suerte de tener un pico Hay muchas esquirlas Que puedes minar Ya tengo uno No estoy de ánimo Para hablar ahora Los Tyrean están por todas partes Apenas puedo descansar Mira, otro intercambio Eh, quizá te encuentres Automadores que quieran Comprar nexomon salvajes Eso es lo que piensas Los domadores de hoy en día Son increíblemente vagos En cualquier caso Hay un nexomon que quisiera comprar Si resulta que lo tienes Yo le doy un rubi Y me da 200 No, gracias Con frecuencia verás A domadores como yo por ahí Buscando a alguien Con quien luchar Eso nos algo un poco preocupante Oh, no, no No hemos entendido Simplemente hacemos Que nuestras mascotas nexomon Luchen entre sí Hasta que uno se desmaya Está bien Porque puedes Sanar a tu nexomon No se puede luchar nadie otra vez A veces siento que Omicron No hizo nada malo Es verdad, eh Hubo un tiempo En el que teníamos Muchas ciudades por todo el mundo Ahora todo ha desaparecido Nuestras ciudades ya no existen Por culpa de los desarrolladores Perezosos Tyrants Arrasaron con todo lo que teníamos Escucha, es que es verdad Te paras a pensar Y dices Las peleas Pokémon Bueno, nexomon Es un poquito Maltrato animal, ¿no? Es lo que Peleas de perros Peleas de gallinas Aquí en la vida real Este pequeño puesto Pertenece al gremio Tenemos campamentos Como este por todo el mundo Los domadores agotados Pueden sanar Su nexomonas aquí Y a veces habrá un mercader Vendiendo un par de objetos ¡Eh! Espérate Bronte, plata, oro y gran maestro Esos son los rangos Que usa el gremio Hacer actos heroicos Puede hacer que asciendas El siguiente rango Solo hay cuatro grandes maestros En el mundo Súper difícil llegar a ser uno Vale, hay algo por aquí No Puedo capturar un ruby Solo para la tía esa, ¿eh? Ahí como llego No se puede Si me sale un ruby Lo pillo ¿Qué es esto? ¡Snoosh! Es de tipo planta Eh, piedra no es buena Contra planta, ¿verdad? Doble corte ¡Madre! Danza de hojas me ha hecho Vale, a ver, equipo ¡Madre! ¿Quieres parar? Vamos a capturarlo, tú Mira, este le sube a Hostia, le sube un montón, ¿eh? Le encanta Ah, pero me sigue atacando, ¿eh? A pesar de que le encante Con esto sube Fantasma psíquico Vale, normal este Vale Bien Tengo un snush Los snushes son un poco lentos Y paralizan a sus enemigos Con sus esporas son dolientas Para defenderse Vale, tengo un snush Lo que me raya un poquito, tío Es lo de tener que curarte Todo el rato, ¿eh? Porque siento que mis nexomones Son todos más débiles Que los de... Que los enemigos, siempre Pero bueno, ahí también está La gracia del juego De que sea un poquito más Un reto, ¿no? Es que ir la mental Otro snush Este lo va a reventar ¿Qué rápido es? Porque es más rápido que yo Vale, muérete Aquí no hay nada Bueno, subo un poquito de nivel, ¿no? Eh, es picos Toma, dos de vida Vale, pues cambio Voy a sacar el snush Un efectivo Toma ¿Qué le gusta? ¿Le gusta una tarta de limón? Qué rico Anda, ven aquí En su trampa ¿Lo tengo? Joder, ¿en serio? Venga, hombre Bien Spicus Vale, tenemos un spicus Me gustaría tener un mapa, tío A ver ¿Base de datos? No, base de datos no es No Quizá no hacen un mapa más adelante Bueno, estaría bien, ¿no? Un mapita Thank you Hola Este camino conduce a Palmaya Puedes tomar un ferry allí Los domadores deberían visitar a Palmaya Al menos una vez Porque allí pueden encontrar Nexomones de todos los elementos Lo que significa que puedes Armar un equipo bastante equilibrado A pelear Te va a partir la cara, cabrón Está yendo a Palmaya, amigo Sí, pero hay muchos Nexomones De todos los elementos por ahí Es muy bonito Ven, ¿por qué no te muestro mi equipo? Conseguí todos estos en Palmaya Nivel 5 Es un Omentic Tipo eléctrico otra vez Peñasco, ¿no? Toma, fallao ¿Esto qué puede provocar? Vale, tiene un 20% de probabilidades De infligir el estado de frágil a un objetivo Y le puede meter 25% de crítico Aturdido Venga, hombre Y fallas ¿Qué es eso? ¿Otro eléctrico? ¿Pero qué pasa? ¿Solo hay pokémones eléctricos? Nexomones Hostia, uno de vida, tú Tiene frágil ¿Qué es frágil? Es nush ¿Qué era el estado frágil? Vale, ¿esto qué hace? Daño elemental de planta Tiene probabilidad crítico 25 de crítico Un gran daño Con alta precisión Pero tiene muy poco crítico, ¿no? Bueno, voy a hacerlo Es muy rápido este, ¿eh? El nush Este es rapidísimo Tiene 18 de velocidad Buena El nush Este es dios Toma, rubia Sube de nivel ¿Qué ha ganado? Uno de ataque Uno de defensa Dos de velocidad Toma Ah, bueno Por supuesto Mi equipo no es tan genial Ahora mismo Acabo de capturarlos Pero trabajaré con ellos Y tendré mi rebancha algún día Nos vemos Vale ¿Cómo puedo enviar A un exomón? A lespicus este No me lo quiero No, no lo quiero, ¿eh? Estalición principal Apodo Soltar No, soltar no Ya lo averiguaremos Porque no hay nada, ¿no? Que rico No me vas a No me vas a Subirme al barco, ¿verdad? O sea, no hay barco Saludos, saludos El ferry se va a ir muy pronto Dime, ¿vas ahora A la maravillosa tierra Para el maya? Venga Perfecto, pues vamos Subo a bordo ahora Marcianos pronto Ah, pues sí que puedo ¿Puedo ir donde me dé La puta gana? Po, po, pum Po, pum Palmaya Que bonito es este juego, tío No me voy a dejar moerme Me venís a ver Maya Maya, Maya, Maya Ayuda No puedo parar de bailar No tengo una animación inactiva Pobrecita Me encantan esos guiños De los desarrolladores Palmaya es un paraíso Pero asumimos De una ausencia de tyrants Razonable Los domadores vienen De todo el mundo Para gozar De unas muy merecidas vacaciones No puedo utilizar esto todavía Me vine por el Maya, viajero Tomar nexo más es demasiado estresante ¿Por qué no te sientas Y vives con nosotros? Vamos, vamos Disponete de esas ridículas Nexotrampas y pociones Toma a cambio Una comida deliciosa Por tres nexotrampas Ni una poción Y un éter ¿Me da? Canelé Pan dulce Tarta Vete, dame por culo, hombre Hay que robar, eh Espera ¿Qué hay por aquí? Es grande esa ciudad Sigo que esta raza Es muy famosa desde hace tiempo Pero con todo este lío Salud de Tyrant y lo que sea Supongo que la gente Ha estado demasiado ocupada Para disfrutar de este tipo de cosas Joder, cuánta gente Encontrar que me adecuado De vacaciones de nexomon Es apenas el primer paso, chico Ahora puedes mejorar Aún más la eficacia De todas tus comidas Usando una trasla secreta Y no solo eso Sino que además Puedes acumular tantas Como quieras A los nexomons salvajes Les encanta Por $1.50 Una salsa secreta Dámela Quisiera poder venderte más, chicos Sin embargo Nos hemos quedado sin existencias Pero no te preocupes Seguro que encontrarás Más salas secretas En otros lugares ¿Qué es la salsa secreta esa? Mira, es un objeto clave Cualquier comida Que le des a un nexomon salvaje Se ve un trasponente más efectiva ¡Este efecto se acumula! A los invitados Les encanta el pescado a la parrilla ¿Qué es pescado? No lo sé Pollo asado ¿Qué es pollo? No lo sé Toma tu momento Para dejarte en Palmaya Ahí fará un mundo difícil Lleno de obstáculos De parúm Solo para comer aquí Porque esto es literalmente Y incorrectamente Todo el juego Me encantan esos quiños Tío ¿No es raro que no haya Nadie sentado en ningún sitio? Mira, nigiri Hay dos semanas De domador De mi cocina Preparamos nuestras comidas Con solo los mejores ingredientes Los mejores vegetales Los mejores condimentos Los mejores nex... Zanahorias ¿Cocinan nexomones Esta gente? Me acabo de cagar, eh Me voy ¿Vacaciones? Yo estoy aquí Para capturar nexomones extraños ¿No te has enterado de qué? Se pueden encontrar Casi todos los elementos Estos salvajes Ah, esto es una tienda, ¿no? Vale, algunos quieren intercambiar No sé qué Un domador de bajo rango Desgraciadamente Nuestras mejores mercancías Están limitadas A domadores con más experiencia Pero aun así Echa un vistazo a lo que quieras Antiveneno No sé qué Vale ¿Has estado alguna vez en latería? Esos matones Odian a los domadores Del gremio como nosotros Sus tiendas venden algunas cosas Al triple del precio Madre ¡Ey! Tu cara me suena Herier Bien, Herier Mi nombre es Klaive Y compraré cualquier esquina Elemental de tus manos Es una buena manera De hacer algo de dinero, eh Cojo un pico Y pongo a trabajar ¿Me cocinan monedas Luchando contra tus domadores Nexomones salvajes? No suena sucio Pero sí Vosotros conseguís algunas monedas Haciendo eso Igualmente Habla conmigo Yo te compraré cualquier Eskirla extra que tengas A ver Tienes una Eskirla mentor Para mí Vale Eh... Cojo un pico No sé cuál Cuevas y minas Bien ¿Puedo comprar Eskirlas? No Vale, o sea que yo puedo vender Vale 25 cada Eskirla Lo que pasa Lo que pasa es que no sé Una Eskirla mentor ¿Usa la para hacer objetos O véndela? Hacer objetos Pues no voy a venderlas Hasta que averigüe Qué hacer con ellas Bien, bien, bien ¿Sabes? Tengo que subir de rango Para que me ofrezcan Mejores descuentos ¿No? Ya has activado La Warzone de Palmaya Es un viaje largo Así que es mejor De tener un atajo Puede que no tengamos Muchos taggers en esta región Pero casi cientos de amadores Visitan Palmaya Cientos de convertidos esencial Bla, bla ¿Qué es esto? Almacén de exomones ¡Ah! Vale, 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 vale Quiero materiales picos este Vale Luego tengo dos normales Tengo que deshacerme de Skunkute No me gusta Skunkute este Skunkute Me gusta Ruby Me gusta que Coco Y Snush Tengo normal Eléctrico Y hierba ¿Vale? Voy a quererme con ellos Puede no parecerlo Pero Palmaya es muy importante En esta batalla Contra los Tyrants Los domadores necesitan Un sitio seguro Donde entrenar y capturar Nexomones Esta es la que me cura ¿No? No Centro Pokémon Centro Nexomon El Grimio me envió Palmaya Es un sueño hecho realidad Me sabe mal por los compañeros Los que me han enviado A mi celular de Tundraladas Eso sí A ver Bluefish Eso es un Goldfish De toda la vida ¿No? Qué bonito Ha fallado Dios Lo que le ha quitado Chaval Vale Podría capturar No Es que Muy feo No me gusta No me gusta Muy feo Voy a buscar algo mejor A ver con brillito Hostia Qué guapo está este Moncapu Toma Un revisto AP ¿Verdad? Uy Un combate Un momento Esquilla fantasma Esquilla abrasadora Un anexo trampa Esquilla de piedra Vale Vale Pues voy a curarle Oh Lo que está cansado Creo Sí 10 de 100 Mierda ¿Y cómo se recupera la energía? Ah Aether Nada Para luchar Venga Te lo explico Anda Está buscando El artesano De nexo trampas Como todos los demás Es una persona Muy ocupada Importante Así que No puedo dejar Que un domador Cualquiera le moleste Primero muéstrame Lo que vales Te lo voy a explicar Gilipollas Ese me gusta El noqui Ese me gusta Desmotivado Tío El rubí Está rotísimo ¿Eh? Qué guapo Está ese Tengo que cambiar De Pokémon Siempre digo Pokémon Vale Pre-precisión No sé cuánto Snush está rotísimo Tío Me da bobo Rubí el 7 Ha ganado más vida Más ataque Más velocidad Oh Artes marciales Incrementa la posibilidad De daño crítico Del usuario Un 30% Está mal Puedes encontrar El artesano Yendo al oeste Y luego siguiendo Camiones al sur Espera Voy a poner aquí Coco ¿Cómo puede la gente Elrajarse así? Me enferma No pueden ver el mundo Ardiendo a nuestro alrededor Es solo una cuestión de tiempo Que para mí Ya es atacada por Tyrants También Tengo que hacer algo Tengo que abrir los ojos Incluso tengo que golpearlos Para que entren en razón Eh, tranquilo Sad boy Está bonito ese ¿Eh? Die pluf Eh, alto año elemental Vale Toma Desconcertado durante dos turnos Qué coco, hijo Quitasme un poquito Me ha dormido Pues tendré que cambiarlo No, Ruby No, que está casi muerto Buah, soy retrasado Bueno, espérate Igual puedo matarle No, me ha vuelto a dormir Qué guapo está ese Lo quiero Es tipo fantasma, ¿no? ¿Qué me ha hecho? Cansado Buah, voy a perder Voy a sacar a este Para suscitar al Al otro Vale Ven, anda Que me tienes hasta los cojones Uno de vida ¿En serio? Este es muy rápido Este se ataca primero Velocidad 87 ¿Cansado? ¿En serio? Vale, muerto Dale un Ether Poción ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? No es muy efectivo Creo Tampoco es efectivo ¿Y el peñasco? Vale Joder Este me ha costado, ¿eh? Creo que tienes La situación de nuestro mundo Pero los ciudadanos De Balmalla Están tan ciegos Tenemos que hacer algo Quédate, sad boy Loco Qué deprimente eres Para curarme Nice Yo creo que por aquí No era donde tenía que ir Yo tenía que ir por la derecha Pero bueno Me gusta que me den libertad De hacer lo que me dé la gana Eso me gusta bastante ¿Hay algo por ahí arriba? No Pa, 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 pa Esquipas de trueno Otro combate Vamos a combatir ¿Sabes que los nexomores salvajes Pueden volverse más fuertes Con el tiempo también? A medida que progresen En tu aventura Las cosas sean más difíciles Incluso los domadores como yo Cuanto más luchas contra los otros Más difíciles se vuelven Así que no nos subestimes Hostias Mis personajes suben De nivel De gratis ¿Qué es eso? ¿Qué es? Agua Vale Es de planta Por lo cual Mis habilidades no funcionan ¿No? Las del Tengo que pegarla con este ¿Qué me han puesto? ¿Veneno? Toma Ha fallado Uf Voy a crítico Te has comido, papi Hala A tu casa Qué bonito está ese También Es fantasma Qué poquita esa habilidad, tío Toma Me lo marco Buena, que coco Sube nivel Dos de vida Uno de ataque Y dos de velocidad Curar Restauración de vida Hostia Eso está rotísimo Parece que consume Muchísima resistencia El curar ese Mierda ¿Qué es eso? ¿De qué tipo es ese? Ah, de psíquico ¿Me lo llevo? Tío, ¿por qué todos los Nexomones son más rápidos que yo? Bueno, a veces lo son Y a veces no A ver No No voy a inventarle Mira, un Nexomon De tipo psíquico No No ¿En serio? No Tira otra esta Así me confundo, tío Bien Magnipup Se dice que los Magnipup Pueden ver el futuro Pero nadie lo ha confirmado Pueden utilizar el anillo De su frente Para chirriar Sí Magnipup Está hecho polvo el Magnipup Vale Aquí la abrasadora A ver lo que brille por aquí No tiene pinta Aquí sí Un donut Espérate ¿Cómo está el Este? 35 Me he quedado un E.T. Pero es que no No me gustaría usarlo aquí Mira, un Elixir Se me cura entero, creo, eh ¿Ya está? Compañero, que coco ¡Eh! Me voy a poner a que coco Me voy a poner a que coco ¿Dónde era, gente? Perfil era Ah, que coco Que es mi Nexomon, tío Tengo que ponérmelo ¿Esto? Uf, tengo un montón de caminos posibles Joder, tío Se ve muy OP, ¿no? Que hay demasiados caminos, tío Esta es la ciudad, ¿no? Ah, no ¿Qué le pasa a este? Para el medio no se le asegura Durante mucho más tiempo ¿No lo has oído? Las y todas las ciudades del continente Se han desmoronado ya contra los Tyrants Solo es cuestión de tiempo Cállate, bobo Mierda Si subo por ahí, peleo Y no quiero pelear ahora Quiero curarme Vale ¿Lo sabías? El nivel de los Nexomones salvajes En muchos sitios del mundo Puede cambiar con el tiempo Si vienes más tarde Puede que sea un poco más fuerte Que la última vez Oye, eso mola, tío El Gremio no tiene sede Aquí en Palmaya Pero aún así necesitamos Domadores para proteger su seguridad Pero aquí nunca pasa nada Hola Palmaya no ha sido siempre pacífica Dicen que unos villanos terribles Usaban esta región como base Mira el cofre Un seguidor Silvato mineral ¿Qué es eso? Con este objeto Las Nexotrampas son Tres puntos más poderosas Además propensas A capturar Nexomonas De tipo mineral Este efecto es acumulativo Oh Mira, worth Hay Nexotrampas especiales Que proveen De mejores probabilidades De capturar Según un elemento De tu objetivo Toma ¿Por qué no pruebas estas? No, no es de agua Las Islas Drake Tienen los mismos artesanos Que te las pueden hacer Pero también hay vendedores Por todo el mundo Que las venden Me las pueden hacer Con los minerales Esos, ¿no? Hay muchos Nexomones Salvajes de todo tipo De elementos por Palmaya Pero si te está costando Atraparlos Tal vez quieres conseguir Una Nexotrampas elemental No sé ¿Qué es lo último Que me dijo? A ver Algunos artesanos minerales En el mundo Pueden construir Las Islas Drake Vale Si tienes pico Pueden Ve, 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 ve Espera Quiero curarme Eh, buena Estaría genial Algún objeto De repartición De experiencia ¿Sabes? Se lo pongas A algún Nexomon Y que no haya Que no haga falta Sacarle Para que gane experiencia Eso me haría, tío Hola Ten cuidado Con el árbol parlante No escuchas El árbol parlante Has sido avisado Está loca Mironete, ahora que He visto un dragón mayor Aterrizar en Palmaya Justo ahora Sé que no llenan A los humanos Pero aún así Da un poco de miedo ¿Qué es por aquí? Que estoy en el agua Yo aquí ¿Y por qué me dejas ir por aquí? ¿Hay algo? Visitar restaurantes de Palmaya Literalmente el único del mundo Ahí va Dicen que el fin del mundo Bla, bla, bla Pero el sol siempre viene en Palmaya Esto es mucho mejor que Parun Mi trabajo hace que viaje Todo tipo de sitios Y Palmaya es mi favorito Te lo juro, colega Una vez fui a bucear Y vi una ciudad de allí abajo Uff, nadie me cree Hay una ciudad sumergida En algún sitio Eso que lo hay Casi no hay bandidos por aquí Pero aún así se encuentran Muchos domadores Con muchas ganas de por aquí Te retarán un duelo Lo quieras o no Así que vigila Eso no tendría que ser Tipo, ilegal No sé mucho de leyes Vale, voy a reventar la cara A la que está por aquí abajo Mira aquí Toma, te lo explica Por aquí no hay tyrants Así que los adultos Dejan a los niños Como nosotros Que jueguen con nexomones Por fuera de la ciudad Ey, ey ¿Por qué no juegas con nosotros? Mi nexomones son bastante fuertes Vamos Qué bonito Algon De tipo planta Tío, es que son muy rápidos Le he sacado dos niveles Y es más rápido que yo Está desmotivado Toma, desmotivado Vale Un lobinu Tipo psíquico Qué bonito Así efectivo Vale Supongo que esto será rápido ¿No? Sí Toma, me cura entero Papá Esto cuesta 15 Bueno, esto cuesta 10 Toma Me lo he marcado Sube de nivel No Casi ¿Qué? Perder no es divertido Eres un tonto Voy a entrenar a mi nexomones Y dejaré de perder Con tantos tontos como tú Te calmas, eh Te calmas A ver Es que ir la trueno No No hay nada por aquí No, por aquí no hay nada Nada, ¿no? No Ostia, le parto la cara a este Espera, te voy a guardar la partida Creo que se guarda todo automáticamente Hostia, el pirata este me da mal rollo ¿Qué piensas que estás haciendo, pequeño granuja? ¿Todo esto? Lo robé El mío hizo el mío Así que piérdate Branipus Tipo psíquico Son todos más rápidos que yo, tío Os lo juro que no lo entiendo Hala, espabilado Qué bonito ese, ¿no? Dejam Tiene velocidad 19 Yo tengo velocidad 21 Vale, voy a cambiar ya Ruby Saca un magnibug Nada, saca el snush Que snush está rotísimo Bueno, eso si no me matas Toma Sube de nivel Dos de vida Uno de ataque Dos de velocidad Uno de defensa ¿Cómo te atreves a llevarte lo que he robado? Los jóvenes de hoy no tienen principio Ni respeto Vale, pues vamos a ponerte primero Ponemos a Magnipug Creo que había otro combate Ahí está ¿Sabías? No hacen nuestros taeras todo el tiempo No importa cuántos derrotemos No podemos relajarnos Ni siquiera en Palmaia Tenemos que entrenar sin parar para sobrevivir Qué agobio Qué guapo está ese Lo quiero Vale, psíquico Contra, psíquico La defensa Depende por lo que siempre He estado durmiente Cada ataque del hepático Es un 30% más fuerte Esto puede acumularse hasta 5 veces A ver Dos No es efectivo Tres Bueno, se va acumulando Pero es una mierda el ataque Grito sónico Lo ha dormido Es con cute Nueve Trece Joder lo que va metiendo, ¿no? Dieciocho Madre lo que mete Nueve Me gusta mucho Magnipoop, ¿eh? Once Dios, está rotísimo Magnipoop Lebro Dos de vida Uno de ataque Uno de defensa Uno de velocidad Cañón de plasma Causa daño físico Y tiene un 20% de probabilidad De tasa de crítico Esa es la única forma Tú sabes cómo entrará de verdad Los taeras no sabrán De quién les ha golpeado No importa cuántos Sea el sensor Contra los otros Cállate, bu Por aquí ya fui Por aquí abajo Hay un combate ahí Has encontrado un melocotón Vale, pues no puedo pelear Porque tengo los Tengo a los pokémones Los nexomones Hechos polvo, ¿no? Bueno, voy a irla con Magnipoop Porque tendría que darle un éter, creo Perdón Estás arruinando mi práctica de baile No puedes jugar contra un nexom En otra parte Tengo que vencerte Para que vuelvas a la ciudad Espérate Tío, están muy guapos Los tipos psíquicos Y los tipos fantasmas Están muy chulos ¿Me duermes? No Voy a pegarle con eso Que poco quita, ¿no? Cañón de plasma ahora Ah, este no es Es telepatía Ah Está siendo el que no era, tío Está siendo el ataque que no era Era telepatía, coño Que es el que se va acumulando Que es fuerte contra psíquico Mierda, esto no Me mata Vale Vale, me lo mata A ver, Gecko ¿Qué hace más daño? A porrear No efectivo Desmotivado Toma, muérete Bien De acuerdo No puedo obligar a que salgas de esta zona Pero realmente tengo que practicar Es que, por favor Déjame sola Una poción Una esquila oceánica Un revivir Este es el artesano, ¿no? ¿Va a venir por aquí que pueda robar? No ¿Quién eres tú? No, no Deja que adivine Quieres que haga exotrampas para ti, ¿eh? ¿Qué tipo han exotrampas? Elementales, supongo Pero yo prefiero concentrarme en las más guays Como las psíquicas y las fantasmas Este es el tipo que trabaja con otros elementos Vivo en las Islas Drake ¡Ey! No sé qué le he dado ¿Qué necesitas que hagamos? Mi almuerzo Voy a ir a buscarlo Ir al restaurante para el maio Y traerme mi almuerzo Vale No puedo hacerlo con el estómago vacío Le he dado la opción esa sin querer Vale, pues Todo esto ya me lo pasé ¡Ey! ¿Le puedo volver a pelear a esta? Me gusta mucho Magni Poop, ¿eh? ¿Te lo explico o qué? No es maravillosa Palma Una tierra casi intacta frente a los Tyrants Nuestro mundo se vería así Si nos liberáramos de la plaga de los Tyrants Luchas para eso, amigo Esta paz es la razón por la que nos hacemos más fuertes Escucha, no sé por qué no me ha dejado O sea, por qué no me ha peleado ya a mí ¡Qué guapo está ese, tío! Vale, voy a reventar Porque además psíquico es efectivo contra fantasma Y va escalando el daño de la telepatía, ¿sabes? Mira Como que nervioso ¡Qué bonito! No me deja atacar, tío A ver No, no me deja Oye, oye, oye Cuatro turnos sin poder atacar Eso está un poco P, ¿no? Magnipoop está broken Magnipoop está broken, tío Tres de vida Un ataque Uno de velocidad Trabaja como ador del gremio Y nos está acercando la paz Cuenta contigo Todos la hacemos Magnipoop está broken Espérate Vale Vale, por ahí no voy a ir Es que se acabe la vibración de este tío Ahí Ah, no, sí Por aquí ya fue Eh, ¿ha vuelto a salir esta roca? No la había roto ¿Vuelven a salir las rocas estas? Mira, mira, mira ¡Ay, puedo volver a pelear con ellos! Puedo volver a pelear con ellos ¿What? Se reinician los combates Tú, se reinician los combates Eso es tope, ¿no? Vale, pues aquí ya no podemos hacer más Cogemos el almuerzo El que cocina nexomones ¿Ha venido a buscar el almuerzo de Lisa? Claro Pagarás por él, ¿verdad? Caray, nos ha engañado Bueno, pues nada Toca pagar A ver, ¿qué dice el almuerzo? Comida que Lisa El artesano de esa trampa Nos hizo pagar Vamos a llevárselo, anda Ey, por aquí no he entrado, creo ¿Me va? Perdona, ¿quién se supone que eres? ¿Un tomador de gremio? Sí, claro Yo nunca voy a hablar de ti Pírate Tranquilo, ¿eh? Bienvenido al paradiso, bla, bla Me gusta mucho estar aquí Pero no me puedo quedar mucho Soy del gremio El deber me llama El gremio decidió no construir Un bastión aquí en Palmaya Eso es una teoría Pero tal vez eso es exactamente Lo que atrae a los tyrants Pues tendría sentido, sí Un donut Incluso en la región pasiva de Palmaya No podemos relajarnos Es poco habitual Pero no han aparecido los tyrants En el pasado Los demás eléctricos Son un poco difíciles de encontrar Pero parece que Palmaya Tienen exomores de todos los elementos Tendrías que buscar algunos Mientras puedes He oído que el gremio Está lentamente prendiendo La batalla contra los tyrants Pero Parun es tan enorme No me puedo imaginar Que esa ciudad desaparezca Por aquí no he ido, creo ¿O sí? Ah, sí, sí, sí Mira, vuelven a salir Y algunos combates se resetean Eso mola, tío Eh, ¿por dónde era? ¿Era por aquí? Sí, era por aquí Le llevamos la comida Y para casa, ¿vale? Hola Devuelve el dinero, perra Has traído mi almuerzo Gracias, colega Tu comida es cara Igual que mis nexotrampas Y por no buena razón Estaréis capturando nexomores A diestro y sin nezo con ellas Si me traéis las esquilas elementales Que hacen falta, por supuesto Hablad conmigo, bla, bla Eh, que necesito otros elementos A ver Puedo hacer Mineral Eléctrica Psíquica Y fantasma Ah, pues eso mola, tío Que puedas craftearte tú Las nexotrampas Vale, pues vamos a hacer una cosa Vámonos ya ¿Para era por aquí? Sí Creo Ah, por aquí no es ¿O sí? Vale Vámonos de aquí Pa, pa, pa No, por aquí no era Herier ¿Cómo? ¿Por dónde era? Tío, es que hace falta un mapa, eh Vale, aquí Momento ¿Qué quería, esta? Ah, es verdad No, que te den Vale Nos devolvemos Y ya seguimos por el otro lado Está muy guay, eh Es que ir la fantasma Mira, se reinicia ese combate Nada, que te peten Claro, y será más fuerte Me imagino, ¿no? El tío Vamos a reventar la cara Nos encontramos de nuevo Y justo a tiempo Porque mi equipo ahora es fantástico A ver Igual me gana, eh Omentic Level 8 Joder, level 8, tío Y ese tipo eléctrico Como hace ¿Qué provocaba esto? Frágil Ah, frágil posiblemente Es que reciba más daño, ¿no? Será lo lógico Qué poco quito, tío Nada Quito muy poco con él, eh Voy con Snush Ha aumentado su resistencia No me caes bien, eh Uff Eso ha dolido, eh, papá La que te está cayendo, feo Toma La que te estoy dando Bien Suben de nivel los dos Vida Uno de resistencia Uno de ataque Uno de defensa Dos de velocidad Joder, buen nivel Snush ha ganado carga solar El usuario causará un 50% de daño extra En su siguiente ataque Mmm, not bad Ha sido rotado por un niño Indignante Debería volver a Palma Y conseguir algunos monstruos legendarios Oh, sí Hay rumores de que hay nexomones Súper especiales en Palma Yo no sé mucho Pero quizás los locales Puedan ayudarte con eso Buah, tío Me molaría que haya secretos Así súper tochos Vale, amigos míos Lo dejamos aquí, ¿vale? Que es donde se fueron los demás Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el episodio Está guapísimo Nos vemos Chao 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 Gracias.